Buenas las tengan hijos del rol, el día de hoy continuaremos con este productor de aneurismas que me gusta llamar Top 10 de las peores películas de zombies, parte 2 Número 5 Con toda la incredulidad en mi cuerpecito y dolor en mi alma, el número 5 es una obra del mismísimo zombie master George Romero Diary of the Dead Intentando capitalizar la técnica del POV al estilo de la bruja de Blair, falla miserablemente Si bien el maquillaje es bueno y algunas de las muertes son bastante originales Debido a los efectos generados por computadora y la forma muy tonta en la que están grabadas las tomas Hacen que uno pierda el interés muy rápidamente en este título Y hace que las muertes sean más cómicas que grotescas Es una pena ver al mismo creador de un género no poder volver a levantar su nombre en alto con una buena película Y eso que no he visto survival of the dead, que me cuenten que es aún peor Número 4 Zombie Strippers Wow, esta película es incluso dolorosa de ver Las actuaciones son patéticas, los personajes son un chiste lleno de clichés He visto películas de estudiantes de cine mil veces mejores Este es otro caso de zombies con conciencia, pero patético Es como si ser zombie te mejorara la vida No, no, no No encuentro las palabras para describir todo lo que está mal Así que me limitaré a decirles la trama Se crea un suero para reanimar a los soldados caídos Obvio, todo sale mal y se libera Uno de los lugares donde esto sucede es en un strip club Donde el manager, siendo un perfecto imbécil, en lugar de acabar con las chicas zombie desnudistas Las utiliza como atracción Esto claro, hasta que todo sale mal ¡Adiós! Las escenas son grotescas Y no me malentiendan, no por el gore, sino por lo asquerosas Inclusive para mí Y... Yuk Sexo zombie, qué asco Los efectos especiales son nulos Lo único que rescata es el morbo de las niñas con escasa vestimenta Pero definitivamente no es suficiente como para mantenerte interesado por hora y media Lo más triste es que en ella actúan Gina Jameson La actriz porno más exitosa de todos los tiempos Y Robert England Freddy O sea Tienen a Freddy Krueger en su mugre película Y ni así pudieron hacer algo moderadamente bueno Número 3 Plan 9 del espacio exterior Catalogada como una de las peores películas que más realizadas Este clásico de culto del director Ed Wood Ha sobrepasado las barreras de Es tan malo que es bueno Y sí, dije culto Tómalo como una broma cinematográfica Lo cual no es de tomarse como un halago Unos extraterrestres atacan la tierra y reaniman a cadáveres en zombies asesinos Ya que los humanos están destinados a destruir la galaxia Con una bomba atómica Las escenografías hechas con cartulina Los disfraces reciclados de Halloween Las actuaciones pésimas Hacen que este film sea una broma para la cinematografía en general Número 2 Zombie Nation Un policía que gusta de arrestar, torturar y asesinar mujeres Se topa con una chica que aparentemente está loca Como él En ese momento su compañero lo descubre y lo delata Pero aparentemente trabajan en el peor departamento de policía del mundo Donde a nadie le importa un demonio lo que hace este güey Bueno, ¿qué se puede esperar de un departamento de policía Que está ubicado obviamente en un almacén abandonado? Nota Media hora y cero zombies Después vemos un ritual vudú Con una de las víctimas de este sujeto 40 minutos de película y cero zombies Después de enterrar a su última víctima Esta se despierta El primer zombie en toda la mugrosa cinta Y queda media hora para que se termine La chica es rescatada por unos sujetos Y luego los mata Claro, ellos no se dan cuenta que es un zombie Porque no parece un zombie El maquillaje es triste Parecen mujeres que se maquillan con brochas de albañilería No parecen un no muerto Esta chica comienza a reclutar Creo A otras chicas zombies para atrapar al policía Ok, esta película es terrible Lo primero que notas es que parece un programa de televisión de bajo presupuesto El maquillaje es nulo Pena le debería dar a la empresa que se atrevió a decir que hizo el maquillaje en esta mugre O sea, chicas con mucha sombra en los ojos Yeah, toma eso Tom Sabini para que aprendas Poca aparición de los no muertos Por no decir nula Patéticas actuaciones Nulos efectos especiales No, ¿qué más podemos decir? Número 1 Day of the Dead No, pero no suden No estamos hablando de la excelente película de 1985 de George Romero No, estamos hablando del vomitivo, asqueroso y patético intento del remake Que vio la luz en el 2008 Dios mío, decir que esta película es mala es poco Sin miedo a spoilearles algo de la trama La cual es extremadamente estúpida O más bien, ya muy vista Solo les voy a decir lo peor de la película en una sola línea No lo mates No come carne porque cuando era humano era vegetariano ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué clase de basura es esta? ¿Cómo se atreven a llamar esto un remake? Los zombies son unos malditos superhumanos Todos tienen supervelocidad, superfuerza Y aparentemente hay zombies vegetarianos No, simplemente no puedo continuar hablando de esta película Es simplemente pésima Nada la rescatas Si la ven, es bajo su propio riesgo Maldigo todo lo relacionado con este filme ¡Lo maldigo! Ya Gracias por esa nueva úlcera Este fue mi top 10 de las peores películas de zombies ¿Han visto alguna película peor? Si es así, díganoslo Porque queremos salvar al mundo y prevenirles de ver estas atrocidades Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook Y suscríbanse al canal de YouTube Para más novedades de los hijos del rol Cuídense y recuerden Apunten siempre la cabeza Yo soy Melter para los hijos del rol Ya te cayó el 20 Y suscríbete al canal de YouTube